Canal izquierdo, canal derecho. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite vía online 325 Radio. Sintonizanos en tu navegador www.325radio.com También podés sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn en tu celular, ingresando 325 Radio en el buscador. Buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora estén mirando este episodio. Bienvenidos al episodio 15 de Radio Vlog Podcast. Mi nombre es Octavio y el episodio de hoy lo titulé Radio por YouTube. Así que sí, Radio por YouTube. Y no estoy loco con lo que estoy diciendo. Yo al principio no lo entendía, yo les voy a explicar ahora bien de qué se trata todo esto. Les aclaro que está siendo un calor increíble en Buenos Aires en este momento. Estamos en verano. Bueno, los episodios se suben semanalmente, pero quedan ahí, quedan ahí por los siglos de los siglos. Y alguna vez alguno que esté sufriendo dentro de, supóngase, en otro hemisferio, seis meses van a entender lo que es el calor agobiante. En fin. Bueno. A ver, yo he mencionado muchas veces que 325 Radio es una radio online. Tiene su página web en el pie de la descripción de este video. Van a encontrar su sitio web que es www.325radio.com Y que ahí hay en esa página un formulario de contacto. Y el disparador del episodio de hoy, la verdad, me lo formuló un oyente que escribió a la página de 325 Radio, preguntando si era muy descabellado hacer radio por YouTube. Yo al principio es como que no entendía muy bien la pregunta, pero yo después empecé a hacer una especie de tormenta de ideas, el famoso brainstorming, que después lo emprolijé en esta rutina tipeada prolijamente con un word, pero empecé a anotar, 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 y creo haber entendido la pregunta de este usuario, que bueno, acá dejó una dirección de mail, no la doy por un tema de privacidad, pero se hace llamar Ricardo y es de Venezuela, ¿sí? Así que yo, ante la pregunta, a ver, si es imposible hacer radio por YouTube, mi respuesta drástica es no. Y más con los cambios que estamos viviendo hoy en los canales de comunicación audiovisual. Esto yo ya lo dije en el primer episodio de Radio Blog Podcast. Pero tenemos que hablar de algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero, siempre vamos a hablar de lo que se necesita, ¿sí? Ya vamos a hablar de YouTube, porque es el medio de comunicación audiovisual que va a alojar nuestro contenido. Si estamos partiendo de una premisa o de una pregunta que tiene que ver con hacer un programa de radio y alojarlo en YouTube, bueno, ya vamos a hablar de YouTube, que es el canal o el medio que lo va a alojar. Sin ir más lejos. Esto que yo hago es radio, entre comillas, porque la escenografía se presta para lo que parece ser un programa de radio, porque tiene alma de radio. A mí me ven con auriculares, me ven con un micrófono diseñado para radiodifusión. El sonido quizás se parezca mucho al de las radios profesionales. Pero, ojo, esto lo hago por entregas. Yo no voy de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde o de 3 de la tarde a 6 de la tarde. No, no, esto yo lo hago por entregas. Y como yo voy contando cosas en estos episodios que normalmente van dirigidos a la gente interesada en lo que es el medio de la radio o YouTube como canal de comunicación o podcasters, bueno, lo hago por entregas. Es un blog con video. Por ende será un vlog con V pequeña. Y es un podcast, claramente porque va por entregas y porque ustedes lo pueden ver cada vez que ustedes quieran. Y ahí tenemos una gran diferencia, después creo que lo voy a decir, si no lo digo ahora, con la radio. La radio tradicional, la radio AMFM, está ahí en vivo y si te lo perdiste, fuiste. O sea, si te perdiste lo que sonó en ese momento, chau. Salvo que haya una repetición o que alguien lo quiera repetir por si algún oyente se perdió algo. Por ejemplo, cuando están dando el dato de una dirección postal o la premisa para un sorteo o para algo, lo repiten varias veces para que el oyente, si se lo perdió, lo pueda escuchar. Pero nada más. La radio no se aloja en ningún lado. El podcast es un medio al cual cada vez que lo queremos escuchar o mirar, vamos al lugar donde está alojado y lo podemos o escuchar o mirar o algunas páginas tienen la facilidad de descargar el video y las que no lo tienen, siempre hay alguien que se las arregla para descargar el audio de este video o descargarse este video. Todos conocemos que existe el A2Catcher, ¿no? Bueno. Vamos a las cosas que vamos a precisar. Primero, producción. ¿Qué es la producción? Bueno, la producción es hacer. En algún momento uno se... A ver, ¿hacer qué? Hacer contenidos. Permiso, si no tomo agua me deshidrato hoy. Contenidos. La pregunta es ¿quién produce? ¿Produce un productor? ¿Qué hace un productor? Bueno, hay una célebre frase que dice el productor no se sabe muy bien qué hace, pero hace. Es esa persona dentro del ámbito de la radio o puede ser también de la televisión, ¿por qué no? Pero nos circunscribimos a la radio. Es aquella persona que todo el tiempo hace, no sabemos qué, pero hace. Bueno, yo les puedo nombrar las cosas que hace un productor en un momento más, pero yo les digo, les pregunto a ustedes ¿necesito un productor para hacer el contenido? Yo, por ejemplo, me autoproduzco. Yo lo que hago acá lo hago con una producción previa, investigo, analizo, repaso las rutinas, muchas veces las rutinas las reveo y las cambio. O sea, yo puedo ser mi propio productor y vos también. Vos también podés ser tu propio productor. Bueno, ¿y qué hace un productor? Bueno, en términos formales en términos formales un productor es aquella persona que, por ejemplo, en un estudio de radio la vemos corriendo entre la cabina donde está el locutor o el estudio, entre la cabina de operación técnica, en la persona que dice vamos redondeando la cuestión porque se están yendo mucho, hablando mucho, muy largo de un tema y en dos minutos hay que largar una tanda de sponsors, es la persona que dice este tema no entra porque tenemos que entregar el aire en tres minutos y la canción dura cinco minutos, es aquella persona que después va a la cabina de producción, levanta los mensajes y se los entrega a los presentadores para que los puedan leer al aire, es la persona que va a la cabina de operaciones, chequea que la rutina esté saliendo bien y si tiene algo que comunicarle al presentador lo hace por un talkback y si hay algo que tiene que comunicarle que el operador técnico necesita va de nuevo a la cabina, es la persona que consigue las entrevistas, es la persona que tiene una agenda que consigue las entrevistas ya sea en piso, digamos en vivo junto con los presentadores o por vía telefónica o por vía Skype, a ver, esa es la labor del productor, es la que justamente produce y facilita a las personas que conducen para que esto que también lo hice yo vamos a hacer de cuenta que me lo hizo alguien más bueno, no lo produje yo, yo simplemente pongo la cara y hablo del tema. Muchas veces es necesario tener un productor no por una cuestión de egos, por una cuestión de tiempos, porque autoproducirse hay que hacer una preproducción previa, si es preproducción es previa Octavio, claro, pero hay que hacer una preproducción, pensar en un tema, después producir sobre ese tema, hacer una especie de postproducción que es esto, mirar el contenido, ver si falta algo, ver si sobra algo, ver que hay que recortar y después ir al aire. Todo eso que yo hago, que me autoproduzco, que vengo al aire y vengo con ustedes en Radio Blog Podcast, todo esto lleva mucho tiempo, ustedes no se dan una idea del tiempo que lleva, entonces por eso muchas veces la persona que se dedica a estar frente al micrófono y a tener esa magia o ese don, porque es un don de entretener a la gente, de captar la atención de la gente, por cómo habla, por cómo se expresa, por las cosas que te dice, bueno, se ocupa de eso, pone su atención en eso. Después yo les decía que el espíritu de la radio, lo que yo tomo acá, en este espacio, es el espíritu de la radio, el espíritu, no la radio en un 100%, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque esto no es radio 100%, ustedes no pueden sintonizar un, por ejemplo, el 950 kHz AM y escucharme. Entonces esto es un alma, es una escenografía, es un espíritu de radio, no es una radio. Estamos haciendo de cuenta que estamos haciendo radio, si cerramos los ojos es radio, pero lo sacamos de lugar y lo ponemos en otro. En vez de ponerlo en un transmisor de frecuencias y en una antena con dipolos lo ponemos directamente en un alojador de videos o de audio, ¿sí? Entonces vuelvo, tomamos el espíritu de la radio y lo llevamos a otro molde, justamente. En el ejemplo de hoy lo llevamos a YouTube. Yo digo que la radio tradicionalmente entendía como una señal de frecuencias AM y FM está cambiando, pero nunca, nunca va a dejar de ser eso, pero está cambiando. De hecho, en algunos países, permiso, tome un poquito de agua, en algunos países, no me quiero equivocar, pero por nombrar uno, creo que es Finlandia, se empezaron a reemplazar las radios por frecuencia, yo ignoro los motivos, no sé si será porque Finlandia, creo, cree que las frecuencias AM y FM interfieren con algún satélite, la verdad es que no lo sé, pero están reemplazando las radios por frecuencia, por radios únicamente online, o sea que en Finlandia, creo, nuevamente digo, quizás es otro país nórdico, pero creo que Finlandia, las radios son todas online. Bueno, continuando con la rutina, yo decía que tomamos, yo decía, tomamos el espíritu de la radio, te ven el micrófono, los auriculares, la consola, la luz que dice que estamos en el aire, tomamos ese espíritu y le agregamos algo, algo, que tranquilamente, por unos minutos, podemos ignorar la imagen. Ahora, si a la imagen le agregamos dinamismo visual y el usuario de YouTube tiene que prestarnos atención a lo que por ejemplo estamos mostrando, por ejemplo, si decimos, miren qué lindo este adorno que tengo arriba de esto, entonces, mírenlo, fíjense qué bonito y las personas que están escuchando digamos, pierde el sentido, por eso digo que para hacer radio por YouTube no hay que olvidar que si bien ustedes, porque aparte también sería, a ver, sería aburridísimo hacer un programa de radio, ponerle una pantalla negra con el nombre del programa si quieren un blog la página de un blog o una página web y que sea un estilo todo el tiempo supónganse que el programa no sé cuánto va a durar seguramente no va a ser de duraciones muy largas después vamos a hablar de las duraciones pero sería muy aburrido un estilo totalmente negro entonces vuelvo al tema de que no hay que olvidar el espíritu de la radio hagamos radio sí, por supuesto podemos tener más de una persona yo radio, blog, podcast lo hago solo pero podemos tener más de una persona no nos podemos olvidar lo más importante que es el audio si encima de eso le agregamos imagen y la gente además de oír lo que decimos nos puede ver la pregunta del oyente que escribió en 325radio.com ya está contestada sí señor se puede hacer radio por YouTube ahora qué hace falta porque una vez que tenemos el proyecto o la idea en nuestra mente nos tenemos que preguntar qué hace falta primero ideas y contenido si no tenemos ideas y no tenemos contenido para ir desarrollando durante el curso de una emisión sea de 15 minutos de 20 de 30 o de una hora no tenemos con qué empezar lo segundo que necesitamos es equipamiento básico micrófonos una consola porque necesitamos mezclar música después vamos a hablar de la música necesitamos un software de automatización de radio como el para pasar a radio el radio voz el sam broadcaster para pasar música puede ser también el windows media player o el winamp cualquiera pero los otros son más cómodos porque permiten poner pequeños avisitos pequeñas locuciones pequeños separadores entonces nos da son como varios reproductores en una misma interfaz es más fácil y por eso han sido diseñados para trabajos de radio con respecto a pasar música ojo con qué van a musicalizar su show porque si lo hacen con música bajo copyright van a estar las editoras denunciando su video a la espera y a la casa de que pongan material bajo copyright sobre todo de algunos artistas muy famosos y les van a quitar el audio y pierden pierden porque su video su programa queda totalmente mudo es una película de cine mudo repito le quitan el audio por si no se entendió la idea a todo el video no solamente a la parte donde está la canción a todo el video bueno qué más van a necesitar van a necesitar un programa de grabación o captura de video y otro de audio de audio hay muchos audacity creo que estaba cool edit sound forge adobe audition hay muchos que es para grabar el audio y después otro para grabar el video puede si ustedes van a usar una cámara una cámara web como estoy utilizando yo capturarán con un software y si tienen cámaras tipo DSLR bueno las pondrán en distintos lugares y después transferirán vía USB los archivos de esas videocámaras para ser editadas luego por eso digo una cámara necesitan mínimo si tienen más de una mejor porque es más dinámico para la persona que está mirando además de oír lo que ustedes están diciendo es bastante más dinámico y por último en postproducción lo que van a tener que hacer es sincronizar el audio de su programa de radio con las imágenes que fueron capturadas por las cámaras en un editor de video como por ejemplo Final Cut o Sony Vegas ustedes usen el que sientan más comodidad y facilidad a la hora de usarlo ¿cómo sincronizar el video con el audio? bueno fíjense por YouTube porque hay miles de tips y de tutoriales sobre cómo hacer eso bueno claramente para ir avanzando estamos estamos utilizando un medio de comunicación un canal de comunicación audiovisual ¿cuál es? YouTube YouTube tiene muchos años YouTube a ver si vamos a hablar de las evoluciones de YouTube ¿por qué? a ver yo al principio me vi sorprendido con la pregunta del oyente de si se podía hacer radio por YouTube hoy se puede hacer cualquier cosa hoy con una conexión a internet y una manera de salir al exterior y proyectar lo que uno tiene para mostrar enseñar o decir al mundo con una conexión a internet una cámara quizás no necesariamente pero un micrófono puede ser USB si no quieren gastar en una mixer o en una placa o interfaz de sonido pero a ver es muy fácil hoy salir al exterior salir al mundo al principio YouTube era nada más que una plataforma para subir archivos de video estoy hablando ya por el 2000 2005 más o menos o antes que yo tenga memoria yo descubrí YouTube en el año 2005 quizás existía de antes o 2006 por ahí después que otra evolución tuvo si vos disponías de una cámara web como por ejemplo la que está capturando este episodio vos podías grabarte grabarte con una interfaz dentro de la interfaz de YouTube y una vez que estabas grabado subías ese videoclip a tu canal de YouTube después empezó a haber una especie de locura de conectar las redes sociales porque cada vez eran más entonces YouTube empezó a buscar la manera de conectarse con otras redes como Google Plus Twitter y Facebook por nombrar las más famosas y la cuarta que es la más reciente es la posibilidad de que también le agregó YouTube perdón también le agregó Facebook es la posibilidad de transmitir en vivo ahora guarda ojo o cuidado precaución si están pensando en que linda idea sería hacer un programa de radio o hacer radio por YouTube utilizando la transmisión en directo de YouTube precauciones y dificultades bueno con respecto a las precauciones van a requerir mucha atención porque van a necesitar un excelente encoder de video y encima de audio si ustedes llegan a pasar música original o música de personas que no tienen copyright mientras la música pasa no hay programas que no hay algunos que tienen la posibilidad de agregar mientras están haciendo la transmisión una pantalla negra pero otros no o ponerle una imagen que puede ser el logo de su radio de su podcast o de su programa y otras no entonces después está el tema de la conectividad la conexión yo por lo menos en mi experiencia y con mi equipamiento tanto hardware como software la verdad no tengo la mejor experiencia como para poder hacer transmisiones con calidad de radio desde mi consola utilizando pantallas negras cuando hay música y además que no lo hago porque la licencia de música que yo tengo la tengo para 325radio.com no para youtube entonces simplemente no quiero complicarme la cuenta de youtube este nada para evitar inconvenientes grandes no lo hago si hubiese sido más sencillo posiblemente radio blog podcast hubiese tenido una grabación en vivo y después bueno se sube el video grabado ya una vez que se transmitió queda como un video más y ustedes lo pueden ver que ya vamos a ir un poco a eso también al tema de verlo en vivo no verlo en vivo bueno así que yo para seguir un poco con lo que les estaba contando decidí hacer esto que ven un programa con espíritu de radio con formato de vlog por entregas de allí que también es un podcast alojado en una plataforma como youtube yo voy a hablar de un voy a hacer un recordatorio porque esto yo ya lo dije creo que en el primer episodio las duraciones del contenido las duraciones de una radio AM o FM en cuanto a lo que es un show o un programa no tienen nada que ver con las duraciones de un podcast ahí es donde se ven las claras diferencias entre un formato y otro vuelvo a decir por eso yo hacía mucho hincapié hace unos minutos cuando decía espíritu de radio tomo el espíritu de la radio tomo un elemento de la radio lo moldeo y lo pongo en otro envase por ejemplo youtube por ejemplo mixcloud itunes creo que se llama otro stitch o stitcher podbean ahí va otros alojadores de podcast es decir vuelvo a lo mismo ustedes quieren ser escuchados o vistos y captar la atención de la gente todos queremos que nuestros videos sean vistos y la duración en estos formatos audiovisuales estos canales como youtube o de escucha como los podcast yo reitero ya lo dije creo que en el primer episodio son más breves no es que la gente porque un programa de radio dure tres horas va a estar con el oído pegado escuchando las tres horas todo lo que pasa con cada segundo en ese programa la gente no siempre escucha radio AM o FM para no perderse ni un segundo de lo que se habla a veces la sintoniza y la deja ahí simplemente como una compañía se entiende la compañía de ese formato que es la radio tradicional en otros formatos como estos es más selectiva la gente imagínense va a trabajar y tiene 8 horas de trabajo lo mejor que puede encontrar si está en un escritorio tranquilo es tener un aparato de radio cerca encenderla y distraerse si tiene que levantarse a hacer algo lo hace si tiene que salir 20 minutos a hacer un trámite lo hace vuelve y está la radio ahí acompañando en cambio la compañía de este tipo de formatos es más selectiva seguramente vos estás mirando este video porque te resulta por lo menos atractivo los temas que yo toco o porque estabas buscando información y justamente te saltó este video y porque querés que youtube te acompañe unos minutos ni siquiera yo ni siquiera yo porque una persona que pasa por ahí dos horas navegando por youtube ve videos de muchos usuarios de muchos youtubers de muchos creadores de contenido para youtube no solamente de uno entonces dije es más selectiva y hasta es más cercana porque tienen más chances de que la gente aunque con duraciones más breves como yo les mencionaba que tienen estos formatos más breves que la radio tradicional la gente los vea y los escuche de principio a fin y no se lo quiera perder y si tiene que hacer algo suena el teléfono muy sencillo mouse pausa atiende el teléfono habla todo lo que tiene que hablar media hora 40 minutos una hora dos horas cuando cortó vuelve a poner play y el video se reproduce desde el lugar en que quedó es maravilloso es maravilloso entonces sí a ver pueden preparar su programa de radio pensando solo en radio elegir contenidos preparar si lo desean entrevistas con otras personas las pueden hacer en donde están haciendo el estudio en el estudio mismo las pueden hacer a través del teléfono si cuentan con una interfaz de teléfono o un híbrido telefónico y si no lo pueden hacer vía Skype y le van agregando sí le van agregando la grabación del audio de ese programa de radio es importante la grabación del audio porque es lo que están produciendo están produciendo contenido audio visual entonces la grabación del audio de ese programa de radio la filmación de video de ese programa de radio reitero si es con dos cámaras se hace más ágil para el que además de oír mira la postproducción de ambos elementos con su consecuente renderización esto pasa en los programas de edición de video hay que después juntar todo todas esas cosas separadas de una cámara a la otra el audio y todo y hacer un video uniforme y finalmente el momento clave la subida a YouTube a la subida a YouTube listo con eso ahí tienen su programa de radio o podcast si quieren en YouTube así que la respuesta a los oyentes sí se puede hacer radio por YouTube señores bueno espero que les haya resultado interesante el episodio de hoy si les gustó pulgares arriba siempre bienvenidos si les pareció horrible y aburrido pulgares abajo y como siempre si les gusta el contenido del canal es una gran alegría ver como este canal de a poquito porque lo veo de a poquito de a poquito va teniendo más suscriptores y eso realmente a mí por lo menos desde adentro me dan muchas ganas de seguir haciendo contenido para ustedes ya sea con radio blog podcast o con las reviews de artículos de audio que la gente normalmente cada tanto me pide es todo nos vemos la próxima gracias por acompañarnos chau desde buenos aires argentina y para todo el mundo transmite vía online 325 radio sintonizanos en tu navegador www.325radio.com también podes sintonizarnos a través de la aplicación tune in en tu celular ingresando 325 radio en el buscador ¡Gracias!